¡Woo! Baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar, siento a Dios que me mueve, un ritmo que me hace bailar, todos, con sus parejas, vamos, vamos a gozar, baila. Baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, dos, las manos en alto, mil tren, y tengo locura, mueva, mueva la cadera, mueva, mueva la cadera, mueve, 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 no te agay. Baila esta cumbia, mueva la cadera, 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 mueva la cadera Te toco, me tocas, este es el toqueteo Y ahora mi amor, te toco a ti Y ahora mi amor, tú me tocas a mí Toqueteo, toqueteo, toqueteo pa' los pibes Toqueteo, toqueteo, toqueteo pa' las pibas Mueve, mueve, mueve Lo que hay Mueve la cola, mueve la mano Mueve la cola, la cola, la cola Mueve la cola, mueve la mano Mueve la cola, la cola, la cola Levantando la mano, solo cumbiero Te toco, me tocas, este es el toqueteo Te toco, me tocas, este es el toqueteo Y ahora mi amor, te toco a ti que ahora mi amor tú me tocas a mi toqueteo 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 pa los pibes mueva, mueva, mueva la cola toqueteo 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 pa los pibes Choqueteo, choqueteo, choqueteo para las divas Mueve 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 Notagay Extraordinario Michelle Notagay